Hola amigos y amigas de Xavons, de verdad, exclusiva total, y es que ya sabemos tanto la fecha como también el precio de venta de esta Xiaomi Mi Pad 5. Xiaomi dijo hace una semana, una semana y media, que digamos emplazaba a todo el mundo, convocaba a todo el mundo para que siguieran el evento que van a realizar a las 8 horas de China para presentar sus nuevos productos. Ahí saldrá la Xiaomi Mi Pad 5, la prueba ahora hablaremos un poquito porque no está tan claro que salga, pero también, ya te digo, y digamos viene de una fuente a la que le doy cierta credibilidad que parece que vamos a ver también presentado el nuevo Xiaomi 11T. Iba a ser Mi 11, pero sabéis que lo de Mi se ha olvidado en esta serie, o digamos como nombre de esta serie de dispositivos de más alta gama de Xiaomi. Sí, ya sé que eso lo sabías, que el 15 hay un evento de Xiaomi que de hecho yo te decía cuando sacaba el primer análisis a fondo de esta Xiaomi Mi Pad Pro que estoy planteándome hacer un directo en Twitch. Ya te mantendré informado sobre esto. Si te gusta la idea, bueno, deja ahí el me gusta en este vídeo. Pero lo importante, ¿cuál es la exclusiva? Bueno, ha sido, digamos, de chiripa la verdad, pero ayer buscando información sobre la Xiaomi Mi Pad 5 en sí, viendo los precios que había y dónde podíamos encontrar lo más barato, resulta que me encuentro con una página de la EPNAC. La EPNAC es una tienda de electrónica muy popular aquí en España. Es una cadena francesa, si no recuerdo mal, pero aquí en España tiene diferentes tiendas en las principales ciudades de España y además vende online, digamos, en todo el territorio. Allí creo que al otro lado del charco no ha llegado, pero bueno, es una superficie que vende electrónica. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando veo que se está vendiendo? Y yo pensé, bueno, pues esto será que al igual que hace Amazon, al igual que hacen otras páginas de este tipo, venden a través de un vendedor que habrá traído una mesa, una remesa, digamos, internacional de modelos chinos, como es este el que yo tengo, de la Xiaomi Mi Pad 5 Pro, y lo estará vendiendo. Pues no. ¿Cuál es mi sorpresa? Y os estoy dejando las imágenes cuando me doy cuenta de que es la versión global cuando aparece un precio 399 euros, todo esto en abierto, y que además viene una fecha que no es el 15 de septiembre, sino que esta es la página de preventa, que ahora mismo ya no se puede encontrar porque la han puesto de nuevo oculta y es que ha tenido que durar minutos y he tenido yo la suerte de meterme ahí, pero digamos que no es el 15 de septiembre, es el día 23 jueves cuando saldrá de forma oficial ya a la venta esta Xiaomi Mi Pad 5. De mientras, lo que se podrá hacer es en preventas. Como otros datos curiosos, deciros que esto está en modelo blanco y en modelo gris oscuro, al igual que este, que son los mismos colores de la Xiaomi Mi Pad 5 y la Mi Pad 5 Pro, aunque la Mi Pad 5, si no recuerdo mal, está también en un modelo verde. Creo que sí, creo que sí. De hecho, si os vais ahora a la página de la Snack y ponéis en el buscador Xiaomi Mi Pad 5, filtras, porque te van a salir varios resultados, y filtras por lo que está de precio de 300 y pico a 400 y poco, te aparece también esta tableta y, digamos, te aparece la entrada. Lo que pasa es que si le das, te lleva a un error 404 de que, digamos, no existe la página porque la tendrán en oculta. La verdad es que ha sido una filtración gorda, o no sé qué ha pasado ahí exactamente, os lo estaban poniendo para que Google lo pillara y luego le diera buena posición a la hora de que se hiciera el anuncio y que apareciera en las primeras páginas de Google. Casualidad que me metí y, bueno, ahí estaba. La verdad es que un puntazo porque así ya podemos decir de forma casi oficial, o sea, es una tienda como Snack, que la Xiaomi Mi Pad 5 normal va a salir por 399 euros en su versión de 128 y 6 GB de RAM y que se empezará a vender de forma oficial el 23 de septiembre en España. De la Xiaomi Mi Pad 5 Pro, que es esta que yo tengo aquí, que sabéis que hay algunas diferencias. La tecnología de la RAM también hay diferencias en cuanto al procesador. Este trae un Snapdragon 870, mientras el otro, la otra, la normal, trae un 860. También que tenemos aquí el sensor de huella, que nos sirve directamente para desbloquear la tableta sin necesidad de poner ningún patrón ni nada. Y bueno, si hay alguna más os la dejaré por aquí, pero ahora mismo que yo recuerde, poquitas diferencias más. Yo llevo muy poco con esta tableta, apenas 20, bueno, ahora un poquito más de 24 horas, pero la he estado pudiendo probar mucho, 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 mucho. He estado leyendo en ella, viendo contenido y tal, y lo que sí os tengo que decir como highlight es que me ha gustado mucho el tema de la pantalla. Creía yo que se iba a quedar un poquito corta por no ser AMOLED, tal y cual. Sí que es verdad que la relación de aspecto es un poquito rara, sobre todo comparada con el iPad Pro, que yo estaba más acostumbrado, pero la pantalla muy, muy bien, se ve muy, muy bien. No es un inconveniente que sea LCD. Por lo menos lo que llevo, no creo que sea un inconveniente el hecho de que traiga LCD. Y no hemos comentado, por cierto, el precio. Y ahora hablamos también de lo de que no salga ahora el modelo Pro, que es una posibilidad. El precio, 399 euros. Bueno, me esperaba incluso más para esta tableta cuando saliera la versión global. Por lo tanto, bueno, está bien. Ya sabían, de hecho, había habido alguna que otra filtración en Rusia y, digamos, en la traducción de dólares a euros, quedaban eso, unos 402 y se especulaba con qué iba a llevar en 399. Por lo tanto, se confirma bastante eso. La Samsung Galaxy S7, por ejemplo, que me estáis pidiendo mucho, la comparativa con ella cuesta en torno a unos 550 si tenemos en cuenta la misma capacidad de esta. 128 y 6 GB de RAM. Sí que es cierto que la otra trae una pantalla AMOLED. Pero justo es lo que os decía, no estoy notando tanto que se trata de una pantalla LCD. Sí que hay algunas cositas, pero, hombre, una diferencia de 200 euros de precio por una pantalla que se ve muy bien como esta, resolución 2.5K, etc., 120 Hz de tasa de refresco y tal, yo, a priori, no lo pagaría esa diferencia por tener solo el hecho de una pantalla AMOLED. Viendo lo bien que se ve esta, no creo que compense tanto. De todas maneras, voy a intentar tener la Samsung S7 y ahora os hablo de lo del modelo Pro, porque quizás no veamos aquí presentado el modelo Pro y tan solo sea el normal lo que se presente el 15 de septiembre y lo que se ponga a la venta el 23 de septiembre. Que sepáis que Xiaomi tiene una estrategia algo incomprensible desde el punto de vista del usuario, pero que ya hemos visto en otras ocasiones. Me acuerdo, por ejemplo, cuando el Xiaomi Mi 9T normal fue presentado dos meses antes, uno en junio y el otro en septiembre, de lo que fue el Xiaomi Mi 9T Pro. Y os dije, compré yo el Mi 9 y también compré el Mi 9T Pro y os dije cuando salió el Mi 9, oye, va a salir seguro la versión global el Mi 9T Pro, no te compres el normal porque va a haber muy poca diferencia y lo vas a tener, vas a tener algo bastante mejor. A pesar de eso, bueno, pues había gente que no se fiaba del todo y acabó comprándose el Mi 9 y me lo decía en los comentarios de la review del Mi 9T Pro, que pena que se habían comprado el Mi 9T normal. Aquí va a pasar lo mismo, van a sacar primero la Xiaomi Mi Pad 5 normal y luego la Pro. ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues solo es comprensible desde el punto de vista de la comunicación, del marketing para primero sacar un producto más básico y luego sacar un modelo más Pro que te va a costar unos 100 euros más. De esta manera hacen ventas con el modelo más básico y luego hacen ventas con el modelo más Pro, pero si sacaran los dos directamente al mercado, como ha pasado ya en China, seguramente la gente aquí compraría la Pro y ya está. Entonces, quien nos pille por sorpresa, a mí no me va a pillar que el 15 de septiembre Xiaomi diga Mi 5 normal y la gente le preguntará, ¿y la Mi 5 Pro? Y digo, yo no sé nada, yo no sé nada. Xiaomi Global tiene esas cosas y luego en noviembre nos la presente, incluso puede ser, ¿por qué no? Con el nuevo Xiaomi Mi Watch, con Wear OS, aunque bueno, eso ya es otro cantar ida para otro vídeo. Así que esto es lo que os quería contar, lo último que sabemos en este sentido, porque ayer os traía el primer análisis a fondo de la Xiaomi Mi Pad 5 Pro y sé que hay mucho hype, mucho interés en ella. Pronto más vídeos sobre ellas, sobre tecnología, innovación y tal, y lo que siempre digo, si aún a estas alturas no estás suscrito a Savants, bueno, pues échale un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si te gustan, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.